A continuación de Volleyball Playa, los primos Marcos Esteban Grimal viven un gran momento. No muchos meses fue cuando se, o no hace muchos meses mejor dicho, fue cuando se adjudicaron su primer torneo de tres estrellas del circuito mundial. Y hace pocos días lograron su segunda corona en este tipo de competencias. Primero fue en Tokio, luego fue en Sidney, también ganaron en Coquimbo. Gran momento de la dupla de oro del Volleyball Playa Nacional, en detalle con Oscar Andrés Díaz. Campeones en São Francisco do Sul en Brasil, y también luego de ocho años, campeones en Coquimbo, Chile. Y va Esteban, se acabó Chile campeón, Chile campeón en Coquimbo, se le dio un gran marco y Esteban Grimal. Sorprendieron a todo un país cuando el 29 de julio del año 2018, obtuvieron su primer título en Tokio, fecha además del circuito mundial. Ahora se conserraron en Sidney, Australia, Marco y Esteban Grimal, cerraron invictos el campeonato de tres estrellas que les asignó 600 puntos a su camino olímpico, rumbo justamente a la tierra del sol naciente. Son días felices para los primos Marco y Esteban Grimal, que lograron coronarse campeones ante Enrico Rossi y Adrián Carambula de Italia en la gran final. En tan solo 35 minutos, los nacionales se impusieron por 21-18 y 21-12 para levantar su segundo título de circuito mundial. Fue un paso perfecto por las arenas australianas, los primos tuvieron sonoras victorias sobre binomios de Australia, Austria, Estonia y finalizando con Italia en la gran final. Una temporada de ensueño para los olímpicos de Río que se consagraron campeones del circuito nacional. Pelota que se va larga, 10 puntos, set y campeonato para los primos Grimal. Junto a la dupla Lame y Zabala ganaron la primera fecha de la Continental Cup en Coquimbo. De segunda, tremenda la recepción y armado de Marco Grimal. Tras que dar los ocho años, volvieron a consagrarse en el Grand Slam de Coquimbo. Y va Esteban, se acabó, Chile campeón, Chile campeón en Coquimbo. Al que se le suma Sao Francisco do Sul, ambos torneos pertenecientes al circuito sudamericano. Y otro ataque defendido por Esteban, Grimal. Y tiene chance de contra, perfecto. Además de esta nueva fecha del circuito mundial en Australia. Con esta gran victoria, los primos Marco y Esteban Grimal se ubican momentáneamente en el lugar 16 del ranking mundial. Esteban, Marco Grimal from Chile, have defeated a very gallant Enrico Rossi. You guys are amazing, how does that feel? I am speaking Spanish for my people. Gracias, Chileno. ¡Viva Chile guerra! ¡Chil! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! So good, he said good, it felt good, thank you. Yeah, it was a really good game for us. We are almost perfect in the side-out. So we are happy, thank you to all the crowd, to our team, here and in Chile. It's very important to us and we are happy, we are so happy. Ahora los primos Grimal te esperan los Juegos Panamericanos de Lima buscando revancha de Toronto, donde se escapó la medalla en los últimos partidos. Ahora comienzan su camino a Perú con cuatro títulos internacionales y una ambición que esperan alcance para llegar a lo más alto del podio.